Comenzó con un colectivo descapotado en la zona del predio de Laca de Villa Bordeo, un lugar donde históricamente concentró el plantel aurinegro, para después tomar calle Don Bosco, Colón, Saavedra, O'Higgins, Alsina, llegando hasta el Teatro Municipal. Allí tomaban en principio en forma ascendente hasta el Parque de Mayo, volviendo nuevamente por Alem, tomando Sarmiento y llegando a las instalaciones de Rodríguez 43, la zona posterior al Club Olimpo. Allí en el balcón, en la zona del balcón, iban a saludar a toda la gente. Era muchísima la parcialidad aurinera que se dio cita, tanto en el Laca de Villa Bordeo, como en las calles de Bahía Blanca, autos, banderas, color, absolutamente. Está contento, muy contento. Después de muchos años, volver al fútbol elite y todo se va a coronar el próximo sábado. También esto tiene un correlato en otra gente que no es, de repente, de Olimpo, pero que sabe que cuando un equipo está en primera división genera una actividad económica grande alrededor de esto. Desde lo político, desde lo social, se le da esta lectura, por lo menos, a estos festejos que, insistimos, hasta estas horas, hasta hace minutos nada más, se estaban desarrollando en gran parte de la ciudad con todo el plantel, cuerpo técnico y, por supuesto, los hinchas aurinicos.